Le voy a dedicar con todo mi corazón Paso doble ayer el Brenna Paso doble de sol, de clave el reventón Como si un torero fuera Y que nadie me hable de Londón Ni leche de british ni cambril Llégame al pujarro Andalucía Granada su alegría, su rosa de alegría Y decirle bajito, muy bajito limón Azulina y hierba buena Y la casa encalada Y el vino de albondón Y una sillica en la puerta A las buenas tardes tenga usted Don Geraldo, vaya animación Mucho por hacer últimamente Que no deja a la gente Y viviré adiós Ay, el pujarro, el pujarro Qué grandes son las estrellas Más grandes los corazones Olé y viva ayer el Brenna Cierro los ojos y te siento Aunque de ti yo esté lejos Ay, el pujarro, el pujarro Ay, el pujarro Y te voy a cantar Desde el hondo de mí Y con palabras del pueblo Tú que fuiste sultán De la esencia yustra Un poeta al pujarreño Y te voy a cantar revolviura Prenda, garabito y barate Menta, capujanea, macuco Olé y de trabuco Viva tu padre Viva tu padre Ay, el pujarro, el pujarro Qué grandes son las estrellas Más grandes los corazones Olé y viva ayer el Brenna Vivo los ojos y te siento Aunque de ti yo esté lejos Ay, el pujarro, el pujarro Ay, el pujarro Ay, el pujarro Gracias por ver el video